Flor de los Arenales Regada en chandre de la bravosa y huete Grito que está volviendo Con tu desbocado Otro pehuenche Del cielo la onda noche Se oyen el viento las serenatas Tu vas, la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba en el canto aprendido Neuquén Dimei Dimei Neuquén Soy Soy Que se está gastando En piedras largas y turias corrientes Besar Besar La sombra Quieren 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 Volver Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver No 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 No